Hola, hola de nuevo, vamos a hacer más problemitas del día, vamos a hacer los problemitas de mañana, hoy Vamos a seguir con problemas de la cuarto limpiada femenil de matemáticas Vamos a pasar a canguro y... canguro 2 y canguro 11 Este, ya para este día, ya hay escuelas presentando la etapa final Este, por favor, hay que guardarnos los problemas unas 3 semanas 3 semanas, ok Entonces, vamos a hacer estos dos problemas, hay mucho que comentar al respecto Ok, dice, en cierto país, los nombres de sus habitantes son de 3 letras Y cada letra es alguna de las 11 de su alfabeto Esto está mal escrito, no le hagan caso Va a nacer el primer habitante tal que, sin importar qué nombre tenga, tendrá el mismo nombre que un habitante ya nacido Cuando él nazca, ¿cuántos habitantes tendrá el país? Entonces, hay dos cositas La primera es que la respuesta más popular, la respuesta equivocada más popular a este problema fue 1 ¿Por qué? Porque mucha gente leyó, va a nacer el primer habitante Y ahí se detuvo Y entonces contestó 1 Y había quienes contestaban 1 Porque Va a nacer El primer habitante Esto lo he dicho varias veces, espero que no se interprete como que me estoy burlando de nadie No entiendo por qué pasan estas cosas, nunca lo he entendido Yo me imagino que la presión del examen es mucha O sea, que hay quienes a la presión les gana Y hay quienes a lo mejor pues ya contestan lo que entienden con tal de contestar algo La cosa es que Si nada más O sea, si leíste Va a nacer el primer habitante Y dejaste de leer Eso no está ayudando A veces no hablamos mucho de esto Pero Las habilidades de lectura y comprensión Se dan por sentadas Porque cuando sin querer tú entiendes otro problema Y lo resuelves Podrías haber resuelto un problema más difícil que se te planteó Pero a lo mejor vas a tener 0 puntos Entonces lo primero es Leer bien y completo el problema antes de contestar Es verdad que va a nacer el primer habitante Pero Va a nacer el primer habitante tal que Sin importar qué nombre tenga Tendrá el mismo nombre que un habitante ya nacido Eso no es verdad para el primer habitante El primer habitante tiene el primer nombre en el mundo Y además es una cosa bien rara porque Pues su mamá también está ahí al menos Entonces era como al menos el segundo Ok La segunda respuesta equivocada más popular fue 34 Esta respuesta ya se acerca Porque este problema tiene dos cosas Tiene conteo básico Y tiene principio de casillas Esta respuesta ya deja ver la idea de principio de casillas Si contestaste 34 Yo me imagino que lo que hiciste fue 3 por 11 Que me da 33 Esa es la cantidad de nombres posibles Porque son 3 letras Y hay 11 letras distintas Y entonces Si son 33 nombres distintos Nace la persona 34 Esto se acerca Porque ya estás usando la mitad de lo que te pide Que es casillas Que a lo mejor es lo más complicado Pero no Lo que está mal es que Esta no es la manera de encontrar Todos los nombres que hay El nombre tiene 3 letras La primera letra puede ser cualquiera de las 11 La segunda también podría tener cualquiera de las 11 Y la tercera también No hay ninguna razón para pensar Que las letras no se repiten Hay quienes se llaman Ana Por ejemplo Que tienen 2 As No sé si hay alguien que se llame como A-A-A Pero Ok Ni siquiera sabemos que letras son A lo mejor no son letras de nuestro mismo idioma Ok Entonces 11 por 11 por 11 Que son 1331 Eso si nos da la cantidad total de nombres que hay en el país Como van a ser el primer habitante Que tendrá un nombre repetido Es la persona 1332 Como es la primera que ha tenido un nombre repetido Todas las demás Han tenido nombres distintos Además No puede tener un nombre que no haya salido Porque dice que tiene un nombre repetido Esto solo ocurre cuando es el habitante 1332 Ok Vamos a hacer ahora el problema 11 En el video de ayer creo Dije que casi nunca salen sucesiones en los problemas Y eso es un error Si han salido sucesiones como esta Que son sucesiones que te dan una regla de construcción Dice que el primer término es 1 El segundo término es 2 Y que esta regla que Quien sabe en que idioma esté Lo que dice es que Tn más 1 Es igual a Tn menos Tn menos 1 Para n mayor igual que 2 La idea es que esa regla nos ayuda a calcular los que siguen Queremos calcular T3 T3 ¿Es mayor que 2? Si Entonces aplica esta regla Entonces Tn más 1 es 3 ¿Quién sería Tn? Sería 2 T2 ¿Y quién sería Tn menos 1? Sería T1 Entonces ¿Cuánto vale T3? Vale T2 que es 2 Menos T1 Menos T1 que es 1 Esto vale 1 T3 vale 1 Entonces podemos encontrar T4 T4 pues va a ser T3 Menos T2 Que es 1 menos 2 Que es menos 1 Muy bien Pues le seguimos T5 es T4 menos T3 O sea Menos 1 Menos 1 Que es menos 2 Ahora sigue T6 Que T6 es T5 Menos T4 T5 es menos 2 Y T4 es menos 1 Menos menos 1 Es así Y esto nos vuelve a dar menos 1 Ok Sigue T7 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 es T6 Menos T5 Pero T6 es menos 1 Y T5 es menos 2 Menos menos 2 Son 2 Y esto de aquí es 1 otra vez Ok Sigue T8 T8 es T7 Menos T6 Y eso es T7 T7 es 1 Y T6 es menos 1 Menos menos 1 Es 1 Esto es 2 otra vez Y eso está súper bien Porque T7 y T8 Son exactamente iguales a T1 y T2 En el mismo orden Entonces como T9 Es la resta de los dos anteriores Que son T8 y T7 Que son 2 y 1 Eso fue lo mismo que hicimos con T3 Restamos 2 menos 1 Entonces ya sabemos que sigue Esto lo que quiere decir es que tenemos un patrón que se va a repetir Es 1 2 1 Menos 1 Menos 2 Menos 1 Y ya 1 y 2 7 y 8 Son los primeros repetidos Entonces Lo que queremos saber es Cuánto da 2016 Entonces ya que escribimos todo eso Nuestra sucesión tiene solo 6 términos Son 6 términos que se repiten y se repiten Lo que podemos hacer es dividir 2018 Entre 6 También la verdad yo me acuerdo que 2016 era múltiplo de 6 Entonces Aquí cabe 3 veces 2, 1 Otras 3 veces 4 Y aquí cabe Y me equivoqué Ok Este Ajá, ajá 3 Sobran Pero sobran 3 Y voy a volver a poner 4 38 Y 36 es 6 por 6 Sobran 2 Como ya sabíamos que iban a sobrar Eso quiere decir Que Este ciclo de aquí Cabe 336 veces completas Y luego da 2 pasitos más 1 2 Entonces la respuesta era 2 T de 2018 Es 2 Este es un ejercicio mucho más técnico No por el problema El problema es sencillo Lo que estamos tratando de ver es Qué tanto puedes entender estas indicaciones de aquí De acuerdo El ejercicio es más o menos sencillo Este La respuesta era 2 La respuesta equivocada más común pues fue 2018 No es difícil de imaginar Ok Entonces estos fueron Este Los dos problemitas de hoy Bueno de mañana Depende de cuando veas esto Si ves esto en el pasado Siempre es ayer Ok Bye